¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? Si te apartas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata de normas autonómicas, cabe la posibilidad de que te recurran y que cuando llegue a ese Tribunal Supremo de nuevo tu resolución sea casada. Esto es que te digan, oye, no, mira, porque nosotros... Pero evidentemente no nos vincula de una manera que si nos apartamos estemos prevaricando. Sobre todo si tú justificas, a ver, yo me he apartado más de una ocasión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y lo he fundamentado y lo he argumentado y, vamos, no es que no me ha pasado nada porque he tenido suerte, uf, me ha pasado por al lado. No, no me ha pasado nada porque yo... Y, de hecho, luego la jurisprudencia del Tejue me dio la razón a mí, entre comillas, quiero decir, dio la razón al criterio que yo estaba siguiendo en mis resoluciones apartándome del Supremo. Entonces, ya te digo, tiene más un carácter disuasorio que vinculación, porque si no, prevaricas. Lección magistral que estamos aprendiendo esta tarde. Muchísimas gracias por ello.